Hola Laura, buenos días. Hola, buen día. Oye, ya me pensé para que me sigas explicando más sobre el Audacity. Ah, claro que sí. Vamos a abrir tu archivo. Para ello necesitamos irnos a la pestaña Archivo, Abrir, y ahí seleccionas tu archivo. Como puedes ver, es muy sencillo trabajar en él. Para grabar un audio, solo presiones en el botón de grabar, que es el del botón rojo, y observa si el volumen de tu voz es el correcto. Ah, ¿y cómo le hago para saber si estoy utilizando el micrófono bien? Mira, eso es muy importante, ya que de eso depende la claridad del sonido. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, depende de la distancia de la boca al micrófono, de si estás del lado y entre otras cosas. A ver, primero ¿qué tengo que hacer? Ok, vamos paso por paso. Primero debes de encontrar un área donde grabar. ¿Y cómo sé dónde es el área correcta? Es sencillo, donde esté cerrado y no haya sonidos ambientales y que esté todo en silencio. Vamos a hacer una prueba. Mira, ponte de frente al micrófono a unos 10 o 15 centímetros alejada de él. Di una frase para ver el volumen de tu voz. Ah, se me olvida decirte, si estás muy cerca del micrófono, usa esta malla para evitar el suplir. Pepepecas pica papas. Muy bien, mira, aquí podemos ver el volumen de tu voz y si es el adecuado. Para mover el volumen de la voz, solo arrastra el cursor de volumen o acércate un poquito más al micrófono o ya sea que subas un poco tú el volumen de tu voz. Al presionar el botón de grabar, puedes ver la transición y en esta parte ves el volumen de tu voz y nos va apareciendo la grabación en la parte de abajo. Cuando quieras detener tu grabación, solo presiona el botón de pausar. Listo, ya lo pausé. ¿Y si quiero seguir grabando? Ah, pues muy sencillo. Solo vuelves a presionar el botón de pausar y si ya terminaste de grabar, presionas el botón de stop que es este cuadrito amarillo. Oye, ¿qué te parece si ahorita regreso porque tengo que ir a clases? Ok, yo aquí te guardo tu proyecto. ¡Suscríbete al canal!